Me acuerdo de vos. Oí sobre vuestra muerte, pero aquí estáis. ¿Qué andáis tramando, búho? ¿Tramando? Jamás haría algo así. Mi señor, debo pediros que me acompañéis. Este viejo búho solo tiene un deseo. Proteger al descendiente celestial de los que anhelan su preciada sangre. Y bien, el acervo del dragón también nos ha seducido. En ese caso no hay más que hablar. Podéis marchar. Lo haría, mi señor, pero... Estas vistas me fascinan. Me gustaría contemplarlas un poco más. Me iré en cuanto me sacie. Padre, y pensar que seguíais con vida... Tal fue mi designio. Pero lo mismo podría decir de ti. Pensé que habías muerto aquella noche. El descendiente celestial me trajo de vuelta. Eso es. ¿Qué? El descendiente celestial... La sangre del dragón debe ser mía. Padre... Ahora lo ves. Recuerda la primera regla del código. Como tu padre, te ordeno que abandones a tu amo. A partir de este momento, ya no es tu amo. ¿Dejar al descendiente celestial? Escúchame, lobo. Obedece a tu padre y abandona al descendiente celestial. No puedo hacer lo que pedís. ¿Qué? ¿Un shinobi... que demuestra... compasión? Es inconcebible. Qué espectáculo tan patético. Pero, ¿por qué...? ¿Por qué no entiendes la voluntad de tu padre? ¿Has olvidado el código, shinobi? Un código debe dictarlo el propio individuo. Es lo que he elegido. Tal y como hizo, mi señor. ¿Has madurado un poco, al menos? ¿Cómo prefieras? Joven lobo. Silencio. Lleva...